Dos partidos solos, Cristian llegó a la presidencia de Márquez, Cristian, Bracán, Bracán, Cantalo, Cantalo, y la atacó a la reserva, y ahora esto es... ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! Ataca a Bracán, ataca a Bracán, ataca a Bracán, y bueno, se le fue un poco más grande ahora, el número 10 de la reserva, la tiró pasada, y Cantalo... ¡Wow! Por favor, nuevamente, F터 RSA. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!